Muy buenas chicos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el día de hoy ir con nuevas filtraciones de Call of Duty Mobile de la temporada número 4 En el video del día de hoy les voy a mostrar la parte número 2 de las armas que llegarían gratis en la temporada número 4 Hace unas horas acabé de subir un video donde hablé de algunas armas que posiblemente podrían estar gratuitas en la tienda de créditos o en niveles De hecho se está hablando sobre el nivel de prestigios que tal vez lo incluirán en el juego o tal vez aumenten los niveles no se sabe hasta que nivel pero los aumenten Entonces cada vez que subamos de nivel nos van a regalar armas como las armas que subí hace unas horas y las armas que mostraré a continuación Así que una vez dicho esto vamos con la primera arma y viene siendo esta que se llama R870MS Tal vez muchos de ustedes no han escuchado de esta arma pero lo que se filtró viene siendo el nombre pero no se filtró una imagen de cómo sería el arma Así que esta persona llamada Samurai Cyber Gaming se encargó de poner o de descargar imágenes y poner un parecido de esta arma como vendría siendo Entonces se filtró el nombre y vendría siendo esta que se llama R870MS Tiene un daño de 90, una cadencia de 10, movilidad de 75 pues al parecer se ve que es una escopeta Pero ya lo veremos muy pronto como es esta arma Otra arma que se filtró viene siendo esta que es la Vector K10 Esta arma muchos de nosotros ya la estuvimos viendo que hubo muchas filtraciones de esta Entonces se parece que va a venir en esta temporada Tiene un daño de 55, cadencia de 70, movilidad de 75 y bueno ya la probaremos después Otra arma también que se filtró viene siendo esta que se llama SVU-AS Viene siendo esta que es un rifle francotirador Ya lo probaremos después, se ve épico, me encanta Solamente de ver el diseño se ve que es muy poderoso este rifle Y pues ya lo veremos muy pronto a ver que tal, que tal mola esta arma Y pues ya veremos si nos gusta Y bueno chicos otra arma que se filtró viene siendo esta la G-PASS 12 Aquí la tenemos que tiene un daño de 80, cadencia de 20, movilidad de 75 Y pues aquí la podemos ver esta arma también que se acaba de filtrar Otra arma que se filtró viene siendo la M10-14 Aquí la tenemos también, es una escopeta Y pues ya lo veremos que tal, a ver que tal jala también en la temporada número 4 Y pues vamos con la siguiente arma que vendría siendo esta Que se llama G36C Esta arma igual ya se estuvo filtrando con antelación que llegaría al juego Y pues aquí ya la tenemos, creo que si va a llegar próximamente Otra arma que también tendríamos vendría siendo la TMP Que viene siendo un arma parecida a la MSMC Es una arma pequeña, aquí la tenemos con un daño de 65 Movilidad de 90 Y pues me encanta, me encanta como se ve Entonces esta arma igual es una de las que próximamente podríamos tener en el juego Otra arma también viene siendo la Wevil Así se llama Wevil Aquí la tenemos igual con daño de 90, cadencia de 60, movilidad de 75 Y pues igual se filtró que llegaría próximamente al juego Otra arma más es otro rifle francotirador que viene siendo el Barret 50 Este me encanta, me encanta como se ve Y yo creo que igual hará demasiado daño este francotirador Me ha encantado este, este si tengo ganas de que lo añadan al juego No se ustedes, pero por mi pues yo creo que estará mucho mejor que lo añadan Otra arma que tendríamos en el juego viene siendo una pistola Que viene siendo esta que se llama USP45 El juego no se ha centrado tanto en añadir pistolas Entonces aquí tendríamos una nueva pistola Que viene siendo esta, la USP45 Con daño de 60, cadencia de 30, movilidad de 90 Y por último la última arma que se ha filtrado hasta el momento Viene siendo la Scorpion Evo Aquí la tenemos, es esta arma Esta si me encantaría tenerla Solamente de verla me encanta Entonces ya se verá muy pronto si añaden todo esto que hemos estado viendo Todas estas armas que se han estado filtrando Como les dije se dice que serán gratuitas Es decir tal vez las empiecen a añadir Como ahorita en esta temporada Las empiecen a añadir por ruleta Pero tal vez las añadan después en la tienda O la agreguen en los niveles Pero bueno ya se verá chicos En tan solo el primero de marzo Todo lo que estamos diciendo Vamos a ver que es lo que incluirán de todo lo que hemos dicho ¿Vale chicos? Y bueno hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Si no se quieren perder las últimas filtraciones Ya que voy a estar subiendo demasiadas ahorita como se estén dando Entonces suscríbanse Y activen la campanita Para que les llegue la notificación de un nuevo video Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Soy Matriz Silver Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!